La señal bajista de ayer lunes nos confirma el inicio de una toma de beneficios en la serie de precios del Dow Jones. El selectivo buscará apoyarse en las próximas sesiones en las inmediaciones del soporte de los 16.000 puntos, precios en donde presenta el primer nivel de soporte y niveles en donde lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las compras. Por el momento esto no es más que una formación de throwback, figura de continuación de tendencia. A pesar de todo hay que estar muy pendientes de la corrección del corto plazo, ya que podría abandonar el soporte de los 15.700 puntos, lo que complicaría su buen aspecto técnico actual. Por el momento solo es una sana corrección, por lo que estaremos muy atentos a la aparición de una nueva señal de fortaleza en las próximas sesiones que nos confirme la continuación de las alzas a medio y largo plazo. Gracias. 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 Gracias.